Según informa Carla Calvo en Periodista Digital, desde que Belén Esteban irrumpiera en la vida de Fran Álvarez, la realidad del camarero madrileño más perseguido por los paparazzis jamás volvió a ser la misma. Hasta el domingo 9 de febrero de 2020 cuando se halló su cuerpo sin vida a la prematura edad de 43 años. La familia de Fran, que siempre fue modesta, le inculcó valores de trabajo y esfuerzo, de hecho, a lo largo de su relación sentimental con la princesa del pueblo, continuó desempeñando su labor hostelera. En aquel momento, consideró buena idea cambiar su residencia, que se encontraba en el barrio de la Elipa, por la de la exmujer de Jesulín de Ubrique, en Paracuellos del Jarama, pero optó por permanecer retirado del foco mediático, pese a que, en más de una ocasión, concedió entrevistas a la prensa rosa. Y eso le costó caro. El vínculo de casi cuatro años de duración terminó por fracturarse en 2012 al hacerse públicas diversas deslealtades y engaños hacia la que ya era su esposa. Llegué a tocar fondo y rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otro tipo de sustancias. Fue mi mayor desgracia. Llegó un momento en que estaba completamente deteriorado, física y mentalmente, reveló él en un coloquio con un periodista de lecturas. En aquel encuentro también comentó su colosal ilusión por participar en Supervivientes, con la meta de que la audiencia le conociera por quién era él, y no por ser el exmarido de ella, algo que jamás terminó de cuajar y sobre lo que se especuló en más de una ocasión. Las adicciones supusieron tanto su perdición y descarrío, como el de Belén. Ella terminó manifestándolo en televisión, así como su desintoxicación, y él, un hombre, de altibajos, jamás fue capaz de recobrar el dominio de su propio, ser. Cuando Emma García, Viva la Vida, comunicó en directo la información, su amigo Aurelio Manzano confesó que Fran no pasaba, por su mejor momento. Según apuntó Ylenia Padilla, con quien la colaboradora mantiene gran apego, Belén está en shock, y por ahora, ha tomado la decisión de ausentarse de su puesto de trabajo para digerir la funesta noticia. La decisión de Belén Esteban. Como es lógico, la triste noticia había dejado desolada a Belén Esteban, quien delante de las cámaras no ha querido hacer ninguna declaración al respecto. De hecho, se la ha podido ver muy seria este lunes cuando llegaba a su vivienda. Sin embargo, no decir ni una palabra no ha sido la única decisión que Belén ha tomado, pues también ha decidido no acudir a Sálvame. La colaboradora ha preferido vivir estos difíciles momentos en la más estricta intimidad y no estar en plató el día en el que se trate todo lo relacionado con su fallecimiento. Ha sido durante la tarde del lunes cuando el cuerpo de Fran Álvarez ha sido trasladado al tanatorio de la M30 y será este martes a las 11 de la mañana cuando su familia podrá darle su último adiós en su funeral. A pesar de que la autopsia ya se le ha realizado, no será hasta dentro de 40 días cuando la familia descubra las causas de su muerte. Antonio Rossi ha desvelado en el programa de Ana Rosa que Belén conoció el fatal desenlace a través de la llamada telefónica de un amigo. Fue en ese instante cuando las grandes amigas de la de San Blas se trasladaron hasta su casa con el fin de apoyarla tras esta pérdida tan impactante. Aunque es cierto que no estaban pasando por un buen momento tras su separación, Belén se encuentra devastada. Tan solo se habían vuelto a ver después de que Belén solicitara la nulidad matrimonial. ¡Suscríbete al canal!